¿Qué es el Departamento de la Seguridad de la Seguridad? Hay muchísimos más anegamientos, hoy venimos nosotros de visitar una producción también importante de la zona, en donde también uno de los requerimientos fue ese tipo de cosas, los anegamientos. Acá es todo el departamento, más también algunos departamentos vecinos que tienen una seria problemática con eso, año tras año se van perdiendo los campos y las soluciones están, simplemente se trata de que, entiendo yo, de que hidráulica la provincia tiene que trabajar de otra manera, hay que armar distintos los equipos, se viene con ciertas costumbres, con ciertas cosas que hacen que no se pueda adelantar en ese tema. La ley del comité de cuenca es una ley que está bien, pero lamentablemente se aplica mal y entonces los comités de cuenca no realizan el trabajo que tienen que hacer y los productores día a día van perdiendo más cantidad de hectáreas, van perdiendo más cosecha, bueno, con lo que eso significa pérdida para todos, ¿no? No es solamente para ellos en sí, por su cuestión personal, sino también falta de producción para el departamento, para la provincia y también para el país. Y otro tema muy importante, con el cual obviamente yo estoy muy relacionado y que es un largo problema para todo el departamento, es el tema agua potable. Es decir, el departamento de San Martín, hoy por hoy son muy poquitas las localidades que tienen totalmente saneado ese problema y son las dos localidades que están abastecidas por un acueducto. Un acueducto que debió estar llegando al Treble y a todo el departamento desde hace muchos años, allá por los años 90, al principio, hubo proyectos de acueductos para el departamento que en principio fueron bien gestionados, tanto en ese momento senador como por el gobierno que había en ese momento, que era de Carlos Reutemann, la primera gobernación de Carlos Reutemann, y se había avanzado con ese famoso acueducto que muchos de ustedes recordarán. Bueno, lamentablemente después no hubo más gestión de eso, ni a nivel departamental y por lo tanto menos a nivel provincial. Y bueno, y se nos cayó. Y sabemos que toda esta zona es una zona arsenical y demás y que si bien el tema en algunas localidades está saneado o por lo menos un parche a través de los equipos de tratamiento por osmos inversa, no es la solución definitiva. Es decir, está bien que se hagan esos tratamientos porque obviamente no se pueden seguir consumiendo arsénico y otros elementos nocivos, pero tiene que haber un plan a mediano plazo de hacer los acueductos que es la solución definitiva.